...de terminar una rueda de prensa donde estamos anunciando una serie de actividades de un programa de solidaridad para que el pueblo sirio decíamos que estamos dominando la agresión en torno a ese pueblo y vamos viviendo desde el gobierno de la ciudad del crimen que se pertenece a cometer contra el de Siria que ya se ha convertido en contra de Irak, en contra de la línea, en 64 años de ocupación del pueblo de Palestina nosotros el día de hoy a las 3 de la tarde nos estamos sancionando una etiqueta no a la agresión a Siria así que esperamos que nos apoyen todos y todas con esta iniciativa el día de hoy en la tarde la agenda de Cotraini está proyectando un video, un foro en su instalación en la Unida tenemos también una actividad el día lunes en la Patala Cultural, en el Senar, en Solidaridad con Siria, a las 7 de la noche el día martes tenemos un acto central en el Centro Cultural del Parque Central un foro acto en Solidaridad con Siria donde vamos a estar presentando oficialmente un comunicado con nuestra posesión y nuestros llamados al mundo ese comunicado va a estar circulando desde el día de hoy para que sea firmado por todos los colectivos que lo quieran aquí hacemos representación, más de 37 colectivos y hacemos solidaridad con la causa del Medio Oriente por el generante de participación popular pero muchos otros colectivos, 37 colectivos que hacen vida en Caracas y en el interior de la República ya sabemos que en este momento se están haciendo actividades en el interior, en Maracaibo con colectivos también solidarios con la causa de Siria así que un llamado a todos los movimientos sociales del país a que se unan a estas jornadas que se están realizando en Solidaridad con Siria, con su pueblo y denunciando esta agresión criminal bonita y que sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí gracias por estar cuidadoso que no es más fácil lo que nos vamos a seguir